Hola soy de nuevo TFCoyoteF1 y como podrán ver aquí les traigo otro video review sobre mis Transformers y esta vez se trata de Barricade de la película 2007 como pueden ver es una patrulla de policía basada en un Ford Mustang Sailing como podrán ver es una muy bella figura sus colores son el negro para la mayoría de la carrocería y el blanco para sus puertas ahí también podemos ver que son el rojo y el azul para sus sirenas vemos que ahí en el techo dice 643 ahí dice la palabra Police ahí tiene su símbolo de séptico de la policía vemos que arriba dice Police y abajo dice 1865 en el mismo lado tiene ese mismo logo solo que aquí este se ve raspado ahí también dice 643 ahí también dice su frase Topunish and Slave que es una frase contraria a la frase de un departamento de policía y ahora para un pequeño comparativo aquí lo tenemos junto a Eskis de Revenge of the Fallen y ahora para pasar la transformación muy fácil lo primero que hay que hacer es que vamos a remover este panel vamos a remover estos paneles se levantan y se supone que esos son sus brazos ahora las ruedas las doblamos las giramos para que se conviertan en los hombros del robot ahora bajamos este ensamblaje de atrás lo unimos al torso que se supone que son sus piernas subimos las piernas ahora levantamos ahora lo que vamos a hacer es que vamos a levantar estos paneles de aquí de las piernas o sea de los pies bajamos el techo ahora esto va dividimos en dos la parte frontal para que se convierta en el pecho del robot el techo queda como espalda ahora levantamos las ventanas laterales para que se conviertan en una especie de ala algo así no estoy seguro que será y aquí nos queda finalmente a barricade en su modo robot hay diferencia minúscula con esta figura que podrán ver que el pecho no es idéntico no es igual al diseño de la película además la cabeza tampoco es la cabeza no es la misma que que el barricade que el que el diseño de verdad además por otra parte acá tiene una palanca una mini palanca que si la movemos ese brazo se extiende yo creo que lo tiene para golpear muy bonita esta figura y ahora vamos a una comparación aquí lo tenemos al lado de la figura override de transformers cybertron son iguales en tamaño como ustedes podrán ver y eso quería mostrarles recomendación bueno esta figura se la recomiendo a cualquier fans de la película y si alguien la ve comprela si si alguien la ve en un buen precio comprela y con esto yo me despido soy tf coyote f1 y nos vemos adiós un la